Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a ¿Qué dice la Academia?, el programa de entrevistas de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Carlos Melgoza y les comento que a partir de esta primera sesión, cada mes estaremos en este espacio con diferentes investigadoras e investigadores de la Unidad Académica de Estudios Regionales para dialogar y charlar sobre sus temas y hallazgos de las investigaciones que están realizando en la región. Bueno, el día de hoy estoy muy contento, muy complacido porque tenemos a una gran invitada, una invitada muy especial a la que doy la bienvenida a la doctora Adriana Sandoval Moreno. Doctora, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Carlos, por invitarme y también un gusto. Bueno, pues antes de avanzar, me voy a permitir leer un resumen de lo extenso que es su currículum de la doctora Adriana Sandoval, quien es investigadora titular de tiempo completo en la UNAM, doctora en ciencias sociales por el Colegio Mexiquense, maestra en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, y licenciada en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Desde 2006 es investigadora titular A de tiempo completo en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades, UNAM, y desde 2018 asumió la coordinación de la unidad. Sus líneas de investigación son la acción colectiva en el manejo del agua, organizaciones sociales y comunitarias en temas ambientales, agroalimentarios y dinámicas socioterritoriales. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, pertenece a la red de sistemas agroalimentarios localizados con ACID y a otras como la AMER, la red Water Largo Basit y la red de investigadores sociales sobre el agua. Desde 2013 ha participado en proyectos PAPIT en temas de los sistemas agroalimentarios de las Berris, Pesca, Agua y Gestión Comunitaria en Michoacán. Actualmente participa en un proyecto CONACID y en UNPAPIT analizando los sistemas agroalimentarios, organizaciones sociales y territorio en el centro de México. Como mencioné, es un pequeño resumen solamente de la trayectoria tan amplia de la doctora Adriana Sandoval Moreno. Nuevamente, doctora, muchas gracias por estar en este espacio de diálogo, de divulgación de las investigaciones que se están haciendo desde el Cuerpo Académico de la Unidad Académica de Estudios Regionales. Y bueno, pues para abrir la charla, para abrir el diálogo, quisiera comenzar con esta pregunta y quisiera saber su opinión sobre cuál es la importancia y el papel que desempeña el agua en las sociedades modernas, si nos pudiera ofrecer un panorama general. Muchas gracias, Carlos. Ha sido muy amable por la lectura que diste y más bien quisiera plantear desde mi acercamiento como persona, como mujer, como académica a la problemática. Y la pregunta que hace es la importancia del agua en las sociedades, especialmente en las sociedades modernas. Inmediatamente me referí a los modos de consumo, modos de producción y de consumo que tenemos como seres humanos. Y cuáles son los resultados de estos modos de producción y de producción y de consumo y qué resultados está teniendo con respecto al agua. Quiero exponer tres condiciones problemáticas en esta relación sociedad-agua, si me permites. La primera tiene que ver con el aumento de la población y la baja disponibilidad de agua, de agua limpia, de agua para las actividades humanas, concretamente para el consumo. Número dos, el insuficiente alcance de los actores locales que trabajan de manera desarticulada o atomizada para concebir un esquema de gobernanza del agua. Y el tercer aspecto que te quiero presentar es la brecha o la amplia brecha de las desigualdades entre quienes tienen y no tienen agua. En contraste con lo que tenemos en la disponibilidad de agua, es algo también que se ha tratado mucho. Y solo para ilustrar y más bien para llamar la atención, quiero mostrar estas cifras. En 1910 teníamos una disponibilidad de agua por habitante de 31.000 metros cúbicos por habitante por año, cifras oficiales. Pero un siglo después, para el año 2010, la disponibilidad de agua es de 4.230 metros cúbicos por habitante por año, es decir, una reducción tremenda. Hace un siglo contábamos con 7.3 veces más volumen de agua que el año 2010. La tendencia todavía es a una reducción más profunda de pasar de 4.230, según lo que se identifica en el año 2010, es a 3.800 metros cúbicos por habitante en el año 2030 y así. Incluso en algunas zonas, como es el Valle de México, hasta menos de 1.000 metros cúbicos por habitante por año. Esto nos habla de una condición de estrés, no solo hídrico, pero además de estrés social, de conflictos por el agua entre actividades y entre zonas, entre quienes tienen la disponibilidad del agua y entre quienes no tienen esta agua y estamos hablando de agua de calidad. Por otro lado, ¿a quiénes se les está afectando con las aguas residuales, con las aguas no tratadas, con las aguas sucias y qué es el único acceso que tienen para producir alimentos o para llevar a cabo sus actividades normales? Muy bien, muchas gracias, doctora. Totalmente importante y preocupante el escenario que plantea sobre esta reducción, ¿no? Haciendo una comparación entre 1910, el siglo pasado, esta abismal disminución de la disponibilidad del agua por habitante por año es motivo de preocupación y de replantearnos, como usted dice, doctora, qué es lo que se está haciendo desde las sociedades modernas para que impacte en tal medida, en tal escala, esta reducción de la disponibilidad del agua. Quisiera profundizar cuáles considera usted, cuáles ha observado usted, que son las dinámicas, los usos, pero también las luchas que se dan en torno al agua en la región Lerma Chapala, que además es una región fuertemente de actividad agrícola, que después vamos a ir avanzando hacia ese tema, la relación agua-agricultura. Pero, mientras tanto, ¿cómo ve usted estas dinámicas, estos usos y estas luchas en torno al agua en la región Lerma Chapala? Muy bien, gracias Carlos. En cuanto a las dinámicas y las lógicas que se están implementando de manera paralela en los territorios, definitivamente son de contraste, de tensión, incluso de conflicto. ¿Por qué? Para lo formal, para las leyes, para la Comisión Nacional del Agua, que es el actor, el ente gubernamental, que está dotado de las capacidades para la gestión del agua, tiene como norma la Ley de Aguas Nacionales, y en esta Ley de Aguas Nacionales se considera como usuario, por tanto, integrante en los espacios de participación diseñados desde el gobierno, solo aquellos que se le denomina usuario. ¿Quiénes son los usuarios? Los que cuentan con un derecho de concesión de agua. Mientras que todas aquellas personas que están usando agua, que están, pues son todas, más bien todas las personas, como las comunidades, como organizaciones, como centros de investigación, como escuelas, comunidades rurales, pueblos indígenas, que no tienen este acceso al agua con derechos, no son considerados en la toma de decisiones. Entonces, desde ahí hay una exclusión a estos actores que no tienen o que no gozan de estos derechos de uso de agua. Para las comunidades, por ejemplo, para las comunidades indígenas y campesinas ubicadas en el Alto Lerma, por un extremo y en el otro, en la Ciénaga de Chapala, que es el extremo final de la Cuenca Lerma-Chapala, las comunidades, de manera reiterada, señalan, el agua es nuestra. Y cuando yo les echo la pregunta, ¿por qué el agua señalan que es nuestra? El agua es nuestra, dicen, porque el agua está en nuestros territorios y el agua es usada para nuestras necesidades y además bajo componentes organizativos y administrativos desde lo local, desde la experiencia, se maneja, se toma la decisión, se administran los recursos financieros que se colectan a partir de esta organización social para dar acceso al agua a los habitantes. Desde ahí, desde esta lógica local, es que las autoridades, los gobiernos locales, no tienen injerencia. Entonces, estas lógicas de manejo y gestión del agua comunitaria con el manejo del agua desde la federación son diferentes, incluso en contraste. Desde ahí, entonces, interviene otro actor, que son los actores productivos, privados, ya sea de empresas, como industrias, mineras o agroexportadoras, que es otro actor que está interviniendo en los territorios y que está bajo otra lógica, una lógica economicista, una lógica de aprovechamiento y, podría decir yo, de despojo de agua de los actores locales. Esto, entonces, ha generado una situación de conflicto y de tensión constante que no se ha solucionado. Hay estudios, sí, hay muchos estudios que están llevando a cabo, pero hay poca capacidad para resolver de una manera consensuada estos conflictos de acceso al agua y de cómo se dirimen las afectaciones, por ejemplo, de agua contaminada o que se está empleando en las zonas agrícolas o para consumo humano. Muy bien, doctora, muchas gracias. Puntualizando precisamente en esa parte de la agricultura, yo tengo aquí unos datos de la Conagua que indican que en México el 0.1% del total, del 2.5% de agua en el mundo, México tiene un 0.1% y de ese volumen, de ese 0.1% de agua dulce con el que cuenta México, el 77% se destina a la agricultura, lo que ha generado desde la academia, como desde la opinión pública o desde los medios masivos de comunicación, una acusación a la agricultura como la principal causa de riesgo para la vez abastecimiento y disponibilidad del agua. Pero si nos quedamos solo con esto, estaríamos siendo muy poco críticos al dejar de lado otros factores, como por ejemplo el sector privado, no las empresas, incluso las transnacionales que vienen desde otros países a hacer uso de los recursos o de los bienes naturales que están en el país en los diferentes territorios. Entonces yo quisiera saber, con este preámbulo, su opinión sobre poner por encima la ganancia económica en esta lógica de un capitalismo, un capitalismo además hasta neoliberal, que vienen de todas partes a hacer uso de los recursos naturales. Entonces, ¿qué opina usted sobre poner encima, poner por encima las ganancias, 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 el dinero y dejar de lado o restar la importancia a los bienes naturales que ponen en peligro además el equilibrio de los ecosistemas y ponen también en peligro nuestra propia subsistencia, si se nos acaba el agua, pues entonces, ¿qué sigue? Sí, muchas gracias, Carlos. Me hiciste pensar ahorita con tu pregunta en varias cuestiones. Efectivamente, yo también lo he escuchado que se acusa a quienes se dedican a la agricultura, principalmente o en mayor número son hombres, pero también hay mujeres que se dedican a las cuestiones agrícolas y más bien diría agropecuarias y que se les ve como los responsables de la tala o de la deforestación, los responsables del uso ineficiente del agua para producir alimentos o para cultivar y se les acusa de estas ineficiencias justificando la introducción de empresas con alta tecnología y desde otra lógica que hacen un uso eficiente del agua. A propósito, recuerdo resultados de una tesis que se hizo donde se señaló que efectivamente en ambientes protegidos para el cultivo de fresa se ahorraba agua si se compara el volumen por hectárea comparado con las que con la producción de fresa que no tiene ambientes protegidos. pero la tendencia al final era a un mayor consumo de agua y a la sobreexplotación del acuífero porque al ahorrar agua en ambientes protegidos la lógica empresarial es ocupar más espacios y más territorio por tanto más agua aunque sea de manera eficiente que si se mantiene la producción tradicional que por cierto es para un consumo local y regional o incluso nacional entonces ahí hay una contradicción no porque se tenga esta lógica de eficiencia productiva ya es benéfico para la sustentabilidad y el manejo del recurso agua esto definitivamente que no ciertamente el sector agrícola es el que consume es el mayor consumidor de agua a nivel mundial está en un 70% y en México como tú le señalas se ha reducido del 85% 80% y ahora al 77% probablemente un poco menos en este momento de uso de agua en el sector sin embargo hay que llamar la atención entre quiénes están produciendo qué están produciendo lo que hemos visto y si llamamos la atención en zonas como es esta de la región ciénaga de Chapala es que hay un cambio en el patrón de cultivos un cambio de cultivos de producción y de consumo local regional a productos de agroexportación esto significa que además de estos cambios también hay un una intervención diferente de quienes están produciendo son las empresas agroexportadoras que están ocupando estos territorios y que además están desplazando a los productores originales con utilización de grandes e importantes volúmenes de agua que antes los pequeños productores no podían obtener es decir los pequeños productores que todavía insisten en el cultivo de la tierra están abasteciéndose de agua de riego de aguas superficiales como es de río aguas pluviales y las aguas de las presas frecuentemente estas aguas superficiales no son de buena calidad porque están mezcladas con aguas residuales que no han sido tratadas o que no han recibido algún tratamiento o este tratamiento no ha sido completo de todas las aguas residuales entonces desde ahí ya hay un proceso de desigualdad porque estas empresas agroexportadoras que están empleando agua son aguas del subsuelo aguas del acuífero y están obteniendo concesiones cuando los pequeños productores que habían insistido o habían hecho en algún momento la gestión para obtener estos permisos de agua no se les facilito entonces hemos visto que hay una desigualdad entre el acceso al agua el acceso a la tierra pero además a la calidad de estas tierras y de estas aguas y también de los beneficios muchísimas gracias doctora Sandoval definitivamente que nos ha aportado un panorama completamente interesante y invitarnos nos ha invitado también con estas reflexiones con estos datos que nos ha compartido a seguir pensando en la problemática y sobre todo la invitación que nos hace usted a tener una mirada mucho más amplia de este tema que hoy estuvimos dialogando que es las problemáticas en torno al agua y cómo todo se va conectando si lo vemos desde una mirada más amplia cómo se va conectando la disponibilidad y el saneamiento del agua con el avance también como usted lo menciona de los monocultivos por ejemplo lo tenemos en la región la llegada del agave con el uso intensivo de pesticidas agrícolas y a su vez se replica si conectamos con el escenario internacional se replica en otras partes del mundo por ejemplo en Brasil con los monocultivos de soja y cómo eso a la vez se relaciona el monocultivo de soja para alimentar a las empresas que se dedican a la producción de carne y qué tanta responsabilidad tenemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas sobre el consumo de carne es eso es tener una mirada como más amplia y ver cómo se van conectando como usted dice todos estos estos escenarios entonces pues totalmente interesante el panorama que nos plantea ojalá pudiéramos seguir comentando y abordando sobre este tema pero lamentablemente el tiempo se nos está terminando doctora le doy a usted estos últimos minutos por si quiere agregar algo que no se le haya preguntado durante la entrevista que usted quiera abonar adelante muchas gracias Carlos yo quedaría me gustaría expresar un mensaje el de cambiar nuestro nuestra perspectiva en cuanto a las relaciones que tenemos de todas las actividades que llevamos a cabo como como seres humanos con nuestros ríos con nuestros lagos con los mares con todos los cuerpos de agua en las ciudades que es lo que se hace es un en las ciudades y en las zonas también rurales los ríos es el lugar donde se desechan las aguas residuales posteriormente cambia de color cambia el paisaje huele feo y lo que se hace entonces se convierte en un verdadero drenaje lo que sigue se entuba y desaparece todo el vínculo y esta relación con el agua si necesitamos más agua cambiar esta perspectiva donde se dice ah bueno vamos a perforar otro pozo y no se está pensando no se está planteando esta este panorama amplio del ciclo del agua que lo que estamos haciendo y la lógica con lo que lo estamos haciendo en un lado tiene repercusiones en la sobreexplotación en la contaminación del agua y desde luego en la en el en la falta del derecho al agua para todas las personas por dar privilegio o promover unas actividades unas zonas unos territorios se pone en desventaja y en aumentar la pobreza y las condiciones de insalubridad en otras en otras zonas de los territorios creo que tener esta perspectiva más amplia del ciclo y de nuestra relación con el agua y con las fuentes de agua tiene que cambiar y tiene que ponernos en acción de manera conjunta de manera colaborativa para cambiar y para promover entonces esta estos ambientes saludables de nuestro propio vivir en lo individual en lo colectivo y desde luego desde los diferentes frentes o las diferentes trincheras donde cada uno estamos sea la universidad sea el gobierno sea la sociedad civil sea la comunidad etcétera muchísimas gracias doctora pues con esto estamos terminando estuvimos charlando con la doctora Adriana Sandoval Moreno investigadora y coordinadora de la unidad académica de estudios regionales de la UNAM esto fue la primera emisión del programa de entrevistas que dice la academia y les invito a ustedes antes de agradecerles por su presencia y su interés en estar siguiendo esta transmisión les invito a seguir nuestras redes sociales facebook youtube y twitter como arroba guair unam donde podrán estar sintonizando este y muchos otros contenidos interesantes muchas gracias nuevamente a la doctora Sandoval por estar acá con nosotros respondiendo a las dudas de que dice la academia y gracias de nueva cuenta a ustedes por seguir esta transmisión soy Carlos Melgoza y nos vemos en la siguiente sesión y nos vemos en la siguiente sesión y nos vemos en la siguiente sesión